¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 73 de Don't Starve Shipwreck con nuestro pequeño amigo Woodlegs. En este momento se nos acabó de terminar el efecto del café. Estoy un poco perdida en mi base. Vale, durante el episodio pasado les estuve explicando nuestro lindo y hermoso truquito para hacer popó y para hacer combustible. Espero que les haya gustado y también para este episodio tenemos una cosa bastante importante para la base. Y estoy hablando de que, bueno, durante esta temporada no nos vamos a quedar aquí en la temporada monzón. Directamente en la base vamos a estar viniendo, o sea, yéndonos y viniendo, pero bueno. Otra cosa que tenemos que hacer es terminar este lindo set que ya habíamos comenzado anteriormente. Para eso necesitamos prepararnos, necesitamos café, necesitamos... Porque ven, solamente tengo una reserva para hacerme un mísero café. Necesito otras cosas adicionales como hacer unas recetas especiales, pero bueno, por el momento vamos a cocinarnos un lindo y hermoso café. Vamos a coger este café que ya tenemos cocinado, coger estas lindas y hermosas comidas que ya tenemos preparadas. Podemos tomar esto de acá. Nos dejamos la pancita llena de una vez. Esta cosa que no sirve para nada la podemos dejar por acá. Igualmente este martillo, la verdad no creo que la necesite por el momento. Y estas cosas... Vale, muy bien. Ahora, este set es otra cosa súper importante que tenemos que terminar para este episodio. Así que, bueno, voy a seguir entonces la misma línea para poder comenzar con esto. Y un momento, ¿por qué me vienen persiguiendo? No. Ataca. Eso. Y déjame en paz. Uy, fastidiosa. Bueno, por lo menos ya completamos esta estructura. Ahora queremos hacer entonces realmente lo que es nuestro set. Ah, shit, no tengo la receta. Tengo que desbloquearla primero. ¡Tarán! Granja mejorada. Sí, señores, vamos a hacer lo que son las granjas durante este episodio. Esto lo vamos a dejar aquí. ¿Qué cosas no necesito por el momento? Esto ya lo va a marcar. Ah, no, no, no. Esto sí lo voy a necesitar. Este suelo yo creo que lo vamos a dejar por aquí también. Esto me lo voy a comer. Estas semillas también las vamos a necesitar. Esta quita de reparación de navillas no lo necesito estar cargando conmigo. Ok, perfecto. Ya podemos tomar las cosas que realmente necesitamos. Estas las vamos a empezar a necesitar, obviamente. Yo creo que con esto de piedra sería más que suficiente. Y tenemos más pasto por aquí, que yo creo que también debería ser suficiente. Pero bueno, es que se gasta muchísimo. Ya lo vamos a pasar a ver. Pero bueno, por el momento vamos a empezar de una. Aquí con esta lista, nuestra linda y hermosa forma. De nuestra linda y hermosa granjita. Que es un set bastante interesante. Ya lo había practicado fuera de cámara para no estar delante de ustedes tomándome ediciones y esas cosas. Que eso sí me parece un poco aburrido mostrarlo. Porque bueno, es como prueba y error. Tienes que estar gastando recursos. Y bueno, la verdad es que no quiero hacerlo dentro de la serie. Sino que ustedes ya pueden ver el resultado de todos mis experimentos locos. Vale, muy bien. Vamos a seguir aquí. Y acá. Perfecto. Aquí ya sería la última granja de esta sección. Ahora vamos a pasar al lado. Tenemos 30 de pasto. Me va a hacer falta más. Porque son 6. Tendría que tener 60 de pasto. Shit, me toca recoger. Entonces este pasto lo vamos a recoger en cámara rápida también. Y recuerden que muy pronto durante esta semana voy a estar dando noticias acerca de A New Reign. La serie de updates para Don't Starve Together. Así que si no te quieres perder ninguna noticia acerca de esto. Está pendiente durante el fin de semana. Y en Facebook. Si no me has seguido aún. Si no me sigues en Facebook. Te recomiendo para que lo hagas. También si no te has suscrito al canal también. Y recuerda estar apoyando también. Compartiendo a la serie. Y dándole tu like. Perfecto. Ya terminamos de recoger esto. Ahora ya con todos los materiales necesarios. Creo yo. Espero yo. Justo a tiempo. Saben que podemos hacer también rápidamente antes de continuar con esto. Vamos a recoger nuestras lindas y hermosas porciones de miel. Shit. Chao. Les recomiendo que lo hagan durante la tarde o durante la noche. Porque durante el día las abejitas se quedan por fuera del panal. Y les va a dificultar obviamente si las tienen como en un sitio muy cerca las unas de las otras. Se les va a dificultar cogerlas. Son muy rápido para ti, pequeña. Son muy rápido para ti. Quítate mis semillas. De ahora en adelante son mis semillas. Todas mías. Muy bien. Devuélvete a tu linda y hermosa casa. Que te hice yo con tanto amor. Con tanta decoración y ternura. Coge la cosa. Que me estoy devolviendo demasiado pronto. Porque tengo miedo que me chuse en el trasero. A ver. Muy bien. Wow. Ahí estuvo bastante cerca para que me chuzaran. Ok. Ya. Y con esto vamos a poder rendir un poquitito mejor nuestro café. Que hablando de café. Nosotros tenemos que coger este lindo y delicioso café. Ya. Porque no tenemos ningún otro más. Y esta es la última oportunidad. ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Ay! ¡Qué lindo! Me dejas plumas de una vez. ¡Qué ternura! ¡Qué amabilidad! Me dejas cenizas de una vez para estar fertilizando mis plantas. ¡Qué tierno de tu parte! ¡Gracias! Toma planta. Eres una linda y hermosa. Ok. Un momento. De hecho debería terminar con el set. Pero es que todo toca así como multitasking. Toca parar un proyecto y seguir con el otro. Hay que aprovechar la situación atmosférica que se nos presenta en la base, chicos. Súper importante. Ok. Ya es hora de que nos comemos uno de estos. Vale. Por aquí ya sería mejor utilizar esta herramienta. Nos queda más fácil. Ahora. Pongamos aquí nuestras lindas y hermosas granjas mejoradas. ¡Yay! Ok. Uno. Y... Dos. Doblón. Doblón traicionero. Doblón traicionero. Eh, no. Doblón traicionero. ¿Por qué me haces esto? En este momento. En este momento. ¿En qué necesitaba tener el espacio todo completo? Es que Clay sabe dónde hacerse sus lindas y hermosas troleadas. Es... Es... Ay... Shit. Creo que casi la hay... Casi la acabo. Ah... Sí. Perfecto. Párate aquí en todo el medio. Pequeño. Tarán. Shit. ¿Qué más me hace falta? Ah, ¿popó? Fuck. Ok. Aquí tengo mucho popó. Muchísimo popó. Ok, muy bien. Párate por aquí. Tarán. Tarán. Tengo que hacer mi lindo y hermoso café también. Ya se me va a acabar el efecto del café que tengo muy, muy pronto. Ok. Y ya. Este sería el último. Vale. Yo creo que pongo esto y ya podemos ir a hacer café. Sí. Ah. Lo dicho. Bueno, igual puedo... En el camino puedo ir fertilizando esto. Tarán. 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 Perfecto. Ya estás de este lado. Me quedaron completamente fertilizadas. Ahora tengo que pasar simplemente... Ah, bueno. Puedo recoger algunas cosas. Eh... Bichín. Bueno, ven conmigo entonces. Vamos a dejar todas las cosas de tu inventario que nos sirvan por aquí. Estas piedras por el momento. Voy a dejarlas por aquí. Esto por acá. Este popó ya no lo necesito más por aquí. Esto se puede quedar aquí en esta parte. Ahora, aquí vamos a poner nuestro lindo y hermoso café. Vamos a fertilizar. Eh, perdón. Vamos a poner combustible para que esto se cocine con toda la belleza del mundo. Ya está listo. Es súper, súper rápido. Bueno, con packing sería instantáneo. Pero bueno, ya tenemos la miel recogida. Esa es otra cosa que quería hacer. Súper importante dejarla hecha. Eh, ok. Muy bien. Ya. Bueno, estas semillas se van conmigo. Y ahora, así podemos rendir el café. Le damos tres y una miel. Un, dos, tú. Un, dos, tres, tú. Tenemos que recoger también las asesinas. Porque luego ya se empiezan a poner malas si no las recoges a tiempo. Ok. Ya tenemos por ahí un café hecho. Por lo que yo escuché. Y ese pasto lo voy a estar necesitando. Ven para acá. Perfecto. Ya. Ok. Ya, ya estoy más tranquila. Ya estoy más contenta. Uh, se me quedó un hielo por fuera. Shit. Ok. Esto ya lo puedo pasar a recoger también. Rápidamente. ¿Ustedes por qué están haciendo ese ruido si no se están... No están teniendo su danza de aparamiento? Ah, 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 ah. ¿Por qué? Porque están tan locos. Tan dementes. Vale. Esto lo vamos a dejar aquí que se pudra. La verdad que no me importa mucho. ¿Qué pase con eso? Eh, todo lo que es comida lo vamos a dejar directamente en la nevera para que no se esté dañando tanto. Quítate de ahí. Muchas gracias, mi amable. Esto ya lo podemos colgar de una vez. Más cecinas. Igualmente aquí. De hecho, ustedes ya están como cogiendo números y yo no los... No confío en ustedes, así que prefiero matarlos rápido. Antes de que cojan demasiados números por ahí. Esto lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Dejamos esto por acá. Vamos a hacer unas recetas que estoy... O que voy a necesitar. Vamos a ver primero. A ver. Una olla de barro refrigerador. Y... Ok, perfecto. Voy a necesitar... Esto. Voy a necesitar... Esto. Voy a necesitar... Esto. Ok, muy bien. Primero. Segundo. Semillas se quedan por acá. Esto se queda por acá. Esto se queda por acá. Está lleno. Ah, tontas. Sale otro lado. Vides. Ok. Ahora necesito hacer más piedra. Porque quiero hacer un motor de alquimia. Dejarlo hecho. Necesito los pararrayos para nuestra granja. Que todavía le falta una cosa. Todavía no está terminada. Pero bueno. Por el momento. Vamos a tratar de dejar todo lo mejor puesto posible. Esto también necesito uno extra. Llevo más oro por si acaso. Perfecto. Ahora. Esto me lo voy a llevar para estar sembrando. Esto va a quedar aquí. Esto me lo voy a llevar. Tran, 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 tran. Y esto no va a quedar así. Y ya van a ver. Que todavía le falta un toque. Un toque especial. Gracias por las semillas. Eres muy amable. Ya puedo dejar esto de una vez. Reduciendo. Y acá voy a colocar también otro. Yo creo que lo podemos poner por aquí. Por aquí. Por aquí no estorba tanto. Supongo yo. Sí. Queda bien. Otra semilla más. Cuando nos faltan. Sin plantar. Solamente dos. Vale. Una cosa súper importante. ¿Dónde está mi pajarraco? Ah, shit. Ahora. Blah, 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 blah. Ok. Toma. Toma esto. Toma esto. Ahora. Solamente necesito dos. Trun, trun. Ah, shit. Faltaban otros dos. Trun, trun. Toma. Perfecto. No. Tú tienes unas cosas aquí que no vamos a necesitar. Bueno, esto te lo puedo dejar por aquí. Sí. Perfecto. Esto se queda por acá. Esto se queda por acá. Esto la verdad que no lo necesito por el momento. Esto se queda por aquí. Eh, perfecto. Eh, ok. Ya terminé lo que tenía que hacer por ahí. Ah, no. Shit. Necesito. Ah. Eh. Transistores eléctricos. Uno, dos. Rápido. Eh. No. Oscuridad fea. Ya. Uh. Necesito reparar este sombrero. Oh. Gracias, semilla. Repara esto. Trumps. Eh. ¿Y dónde está mi... Tontrilla. Ok. Perfecto. Otro cafecito. Esto se va a quedar por aquí. Esto no lo necesito. ¿Para dónde nos vamos a ir? No lo necesitas. Esto quedó pero súper chueco. Pero bueno. En fin. En fin. En fin. No te preocupes. Tranquilízate. Eh, por aquí. ¿Dónde coño se está? Oh, está por aquí. No. Tiene que estar por aquí. Por aquí. Ah. Idiota. Eh. Vale. Y necesito hacer esta máquina. Perfecto. Ahora. Esto ya se puede quedar por aquí, creo yo. Eh. No. Tonta. Ok. Ajá. Esto se puede quedar ya por acá. Ya hice todas las recetas que necesitaba. No. Tonta. Bah. Puf. Ah. Y aquí me va a faltar una más. Una más. ¿Cómo está la cosa de la madera? Ok. Uno. Dos. Tres. Cuidado. Cuatro. Siempre me da miedo cuando está guardando. Que vaya a caer un error o cosa loca. Eh. Vale. Necesito hacer transistores. Ok. Ah. Me hace falta el oro. Tonta. Hoy me estoy insultando de lo lindo. Y. Tarán. Ok. Ya. Esto ya quedó listo. Shit. Esto se dañaron. Bueno. Voy a dejar. Eh. Voy a pasar a dejar las cosas que todavía. Eh. Hacen falta por aquí. Falta uno. Y falta dos. Perfecto. Pero todavía este set no está completo chicos. Falta. Le falta algo especial. Y para eso fue que estuvimos recogiendo todas estas vallas. Eh. Muy pronto voy a. Pasar a. Fertilizar las plantas de café. Que las necesitamos fertilizadas. Porque nos vamos a ir. De aquí. Muy pronto. Ok. Muy bien. Ah. Perfecto. No nos van a importar los charcos aquí. Nos vale huevo los charcos. Uff. Casi la cago. Ah. Vale. Y esto pues. Eh. Ustedes ven como que yo lo hago así como con tanta facilidad. Pues obviamente fue que estuve. Haciendo el diseño fuera de cámara. Para no estar delante de ustedes perdiendo el tiempo. Porque bueno. Si lo hicieran directo. Entonces estaría como. Ah. ¿Cómo? Y haciendo pruebas. Eh. Como. Haciendo todo de nuevo. Trescientas veces. No. No tanto. Pero. Haciendo pruebas y errores. Y eso no me parece tan divertido mostrarlo en el directo. Así que. Por eso lo hago fuera de cámara. Ok. Vale. Esto lo dejamos por aquí. Ahora. Eh. Esto también lo dejamos por aquí. Perfecto. Ya yo creo que esto es suficiente. Tenemos un tarro para rayos ahí. Exactamente. Eh. Vale. Solamente nos falta pasar a fertilizar. Es lo único que nos queda. Así que vamos a recoger. Estar aquí. Muy cerca. Eh. Porque queremos dejar esto perfectamente fertilizado. También queremos fertilizar las vallas. Obviamente. Del set. Ya. Genial. Aquí se pueden generar lindos y hermosos desastres. A ver. Esto lo podemos dejar aquí. Ah. Aquí tenemos algo. Podemos de una vez fertilizar. Por lo menos. Algo. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah. Dale. Pues. Está. 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 Renegando. No sé. No sé por qué. Eh. Tomamos así. What. ¿Tú de dónde saliste, pequeña? Wow. Me pegaste un pequeño sustín chiquitito de sorprendida. Vale. Me hacen falta cuatro todavía. Uh. Mantequilla. Mira. Eso es lo que necesito. Mantequilla. Eh. Ya terminamos con esto, ¿verdad? Ya quedó completamente. Sí. Lo único que nos falta es la fertilización. Esto ya lo podemos pasar a dejar aquí al otro lado. Aquí. Aquí. Eh. Ya que estamos en estas, pues recogemos esto también. Acá. Y esto por acá. No. Al lado. Y miremos qué otras cosas podemos comer por aquí. Ok. Miremos si podemos pescar algo. Rápidamente. No. No quieren pescar. Se rehúsan a trabajar completamente. Bueno. Entonces vamos a aprovechar a fertilizar estas cosas. Voy a traer unos honguitos. Y esto va a ser con lo que me voy a calmar la locura. Eh. Y con. Eh. Voy a también dejar fertilizadas las plantas de café. Ya hice las recetas que necesitaba realmente. Y ya nos podemos pasar a ir. O sea. Sin ningún problema. Uh. Qué bien. Wow. Cool. Mmm. ¿Saben qué debería ser también? Y te. Uh. Sí. Sí. Eh. No. Un momento. Necesito cuatro, ¿no? Toma. Rápido. Vente por aquí. Y hagamos el resto que nos hace falta. Mientras tanto podemos ir hacia la cocina. Coger unos honguitos. La mitad yo creo que estaría bien. ¿Ya? ¿Ya están mis cenizas? No. Casi. Ok. Vale. Y con esto ya dejo perfectamente fertilizado esto. Cosa que nos podemos ir probablemente durante esta noche. Y eso me agrada muchísimo. Ok. Me agrada mucho. Dararara. Ah. Esto no lo vamos a llevar. ¿Tú qué tienes ahí? Ah. Perfecto. Eh. Nos vamos a llevar unas semillas. Sí, señores. Nos vamos a llevar unas semillas. Nos vamos a llevar todo esto. Dararara. Eh. Ah. Ah. Ya. Otra cosa que quería hacer es. Uno. Dos. No, tonto. Tienes que hacerlo rápido. Es que mis dedos. Quieren poner ya todo en la caja rápido. Y. Hagamos una. Jaula de habichuchos. Exacto. ¿Qué otra cosa necesito urgente? No. Nada más. Yo creo que eso sería suficiente. Tararara, 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 tararara. Ahora solamente nos falta cocinar esto. Vamos a poner un palito por aquí. No, cocinar no. Abre. Trun, trun. Nos vamos a meter por acá. Vamos a dejar todos nuestros palitos al tope. Hacen 40. Y todo el pasto. Tenemos 37. Con esto debería ser más que suficiente para nosotros. Ok. Perfecto. Ahora desde la parte de comidas. Como estamos. Vale. Todo esto no lo vamos a llevar. Esto también. Esto también. Ah, hielo y eso. Ah, bueno. Me puedo hacer una banana. ¿Me la llevo? Sí. ¿Por qué no? Ah, ¿qué otra cosa necesito? Necesito esta orca. Probablemente no. Esto probablemente sí. Ah, ¿qué otra cosa necesito llevar? Semillas. ¿Tú llevas esto? ¿Llevas esto? ¿Llevas esto? Bueno. Yo creo que ya nos podemos ir. Llevamos suficiente pasto. Esto está bastante bien. Bueno, chicos. Ah, ya. Los kits de reparación. Yo ya decía que nos íbamos como un poco ligeros. Ah, bueno. Esto también. Llevémonos esto. Bueno, de hecho. Creo que... Tú deberías llevarte una de estas palas. Sí. Sí. Creo que está bien. Vamos a reparar este lindo y hermoso barco. Como ven. Está un poquitito mal. Y hasta luego. Nos fuimos de paseo. Bueno, chicos. El sitio donde vamos a permanecer durante esta temporada es en el volcán. Y vamos a explotar todo lo que nos puede dar el volcán. Llevamos 26 de granos de café, que no es lo mejor del mundo. Pero igual... ¿Qué hiciste? ¿Qué? Un momento. ¿Qué la desequipé? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay! Me desequipé el viento férreo. ¡Ay, qué troila! Ok. Vamos rápidamente. Me quedé como media hora como... ¿Qué? 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 Bueno, pero no se preocupen. No hay ningún problema. Vamos a pasar por aquí. Hacia arriba. Con toda la confianza del caso. Tenemos modos de restaurarnos la cordura con la miel. Podemos también utilizarla para eso. Tenemos honguitos. Pero también vamos a estar yendo y viniendo. No solamente va a ser exclusivo de que estamos ahí. Pero vamos a estar yendo y viniendo todo el tiempo. Sino que no nos vamos a preocupar de que hay charcos. ¿Hay charcos? Bueno. Así. Tranquilos. Calmados. Sin ninguna preocupación. Bueno, ¿saben qué puedo hacer? Para irnos así como con toda la energía al volcán. Podemos pasar a hacerle una visita a un enemigo antiguo. Bueno, para eso voy a necesitar la armadura que tiene mi amigo fastidiosín. ¡Ya se viene la luz de un nuevo día! Y ya puedo apagar mi linterna. Creo yo. Y ahora sí. Exacto. ¿Dónde estamos? Ok, estamos súper cerca. Vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde estás tú, pajarraco feo? Estás detrás mío. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué te puedo dar? Nada. Estás repletísimo. Ah, no. Pero si necesito que me des algo. Ajá. Ya empezaron aquí los charcos feos. Ok. No hay ningún problema. Ninguna preocupación. ¡Guau! 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 ¡Qué pereza! Ah, bueno. Pero de pronto esto lo puedo utilizar como mi ventaja. Ah, bueno, sí. Es que no quiero causar demasiados... Ah, bueno, sí. Vámonos a este lado. Estos nos pueden dar comida también. Sí, porque... ¿A qué otro lado los puedo llevar? Vamos entonces a que nuestros devor amigos van a venir a destrozarnos. O a querer destrozarnos. ¡Ay! ¡Madera! ¡Shit! Voy a tener que regresar por madera. Voy a tener que regresar por madera muy pronto. A la base. O sea, seguramente nos toca devolvernos. Pero bueno, no hay ningún problema. Ningún inconveniente. No. A ver, ataquen. Tomen. Quédense ahí. Y no molesten. Chao. Ya. Eso. Atáquense entre ustedes. Péguense unos lindos y hermosos golpes. Yo, mientras tanto, me quedo por aquí. Recojo esta madera. Ok. Perfecto. Eso me agrada. Me encanta. Me parece muy lindo y muy hermoso. La madera, por favor. No tengo espacio donde guardarla. Obviamente. Ven para acá. Debería haber una forma. ¡Uh! Ocho. ¡Wow! Cool. Toma tus ocho. Toma tus ocho. Toma tus ocho. Me los van a matar completamente. Ok. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, tonto. Oh, ok. Oh. Oh. ¡Me los destrozaron! ¡No! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Malditos! Venga para acá. Acérquense. Que los voy a destrozar. Eh... Bichín, ¿por qué no te quedas por aquí? Tengo una misión. Destruirlos. Ven para acá. Vengan para acá. Vengan, tontonieles. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Acérquense un poquitito para aquí. Eso. Ahí. Ahí fue. Toma. Ah, shit. Ajá. Ok. ¿Dónde están los demás? Ah, sí, así. Sí me gustaba. ¿Dónde están los demás? Oh. Ajá. Ok, todavía quedan unos. Vengan acá. Ven, acércate un poco a la orilla. Acércate, acércate. Eso. Con todo el cariño. Por fastidioso. ¿Tú también quieres? No te preocupes. Para todos hay. Dale. Haz tu amague. Ahí va. Eso. Así me gusta. Otra aleta que me puede servir también de comida. Mi bote está en la inmunda. Prepáremolo mejor. Toma, pendejo. Fastidioso. ¡Ay, mis pobres bífalos! Ok, me quedó un recuerdo. Un cuerno. Bueno, no importa. Da igual. Por aquí quedan más bífalos. Vamos a terminar sin bífalos en esta serie por aquí. Bueno, la verdad es que no. O sea, me da un poquito igual. Vámonos de aquí. Tenemos comidita. Esto me agrada muchísimo. Esta madera, creo que me la voy a llevar también. Tú creo que estás guardando la madera, ¿verdad? Sí. Entonces te doy... Eh, no. Te doy el casco. Para que no hayan confusiones locas. Mejor te doy el casco. El tronco lo vamos a coger. Este otro tronco también. ¿Dónde habían más troncos? Cuando vino Tiger Shark también nos ayudó a farmear madera un poco con su salto mortal. ¿Qué hizo? ¡Ay, pobrecitos mis bífalos! Lo siento mucho. Vinieron muchos y les pegaron una paliza, pero tremenda. Ok. Vamos a ponernos por aquí rápidamente. Que quiero dejar todas las cosas que cogí. Pasarlas a dejar en la nevera. Para no perder demasiado tiempo. Ok, ya estamos por aquí. Ya tenemos otro bichino. Ok, un momento. No es que me tengo que vengar. Ven aquí, tonto. Eso. Gracias. Gracias por dejarme... Por vengarme. Dejarme vengar. ¡Wow! Ok, ahí no quiero entrar. ¡Y entramos al volcán! ¡Wow! Nos dieron unas tablas. Bueno, seguramente esto pasa porque es la primera vez que entramos luego del update. Pero bueno, es un poco raro la verdad que esté ocurriendo esto. Pero bueno, no le vamos a poner mucha cabeza a eso. Vamos a venir por aquí a nuestro lindo y hermoso volcán. A hacer una linda y hermosa fase de farmeo. Esto lo voy a dejar de una en la nevera. Esto me sirve también para hacer mar y tierra si quiero. Todas estas carnes nos van a ayudar muchísimo. Esto me encanta que haya pasado de la manera que pasó. Combustible. Tenemos nuestras vides. ¡Oh, shit! Ok. Ok. Durante la noche me hubiera puesto en el altar porque en el altar sí tiene luz propia. Curémonos toda la locura de una vez. Estos hongos se van a ir a la miércoles. Entonces, algo que podemos utilizar aquí. Yo quiero que dejemos esto quieto de todas maneras. ¿Tú qué tienes por ahí? Ah, bueno. Tienes el pasto. Esto es algo que quería hacer. Hacer como una pequeña granjita que la vamos a poner aquí al ladito. Pero bueno, para eso vamos a requerir un poquito más de combustible. Un poquito más de visión aquí. Uh, tenemos más tronquitos. ¡Ay, qué bien! Esto me parece genial. Vamos a utilizar un poco más de este espacio que tenemos acá. Tomar todo esto. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué podemos cocinar? Bueno, podemos comer miel. Sola miel. ¿Eh? Sí, pues, ¿por qué no? Come esto. Ah, es que yo me quería traer... Me quería traer unas vallas. Pero bueno, chicos. Igual yo creo que ya se nos acabó el tiempo para este episodio. Espero que les haya gustado. Y si les gustó que matamos tantos bichos y que casi nos matan. Pues nos estaremos viendo en el próximo episodio. Cuídense muchísimo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!